¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar Satoshi simplemente por jugar. Bien, el link de la aplicación te lo voy a estar dejando en la descripción del video, de hecho esta aplicación está disponible para Google Play de México, si en este caso eres de otro país y no te llega a aparecer la aplicación, voy a estar tratando de dejarte el link de forma pk con la versión más reciente para que tú la puedas instalar y que te funcione, ¿vale? Si en tal caso no te llega a funcionar, realmente lo siento, tendrás que crearte una cuenta de Google con otro país para que puedas descargarla sin ningún problema. Bien, en este caso pues simplemente vamos y la abrimos, ¿ok? Una vez que la abras te aparece un pequeño minuto tal cual como en este. ¿Sí? Ahora, en este caso tú para que puedas retirar tus ganancias de esta aplicación es necesario que tengas una cuenta de Facebook y pues obviamente vincules tu cuenta de Facebook con la aplicación para que así puedas retirar tus ganancias dentro de esta aplicación. Bien, te explico. Ustedes pues no van a empezar totalmente de cero, o sea no vas a tener ni siquiera un bonus ni nada, no tienen opción de referir a la aplicación, por lo tanto vas a empezar totalmente de cero. Todo lo que tú generes dentro de la aplicación va a ser a tu propio esfuerzo, por así díselo. Bien, vamos a jugar. En este caso vas a tener una serie de juegos, pero para desbloquear todos estos juegos es necesario que primero empieces con Satoshi. No me acuerdo cómo se llama el juego, pero bueno, es el primero, ¿ok? Bien, te explico. Las reglas de la aplicación es muy simple. Vamos a darle clic aquí para que te enseñe cuáles son las reglas. Tienes 10 formas de ganar dentro de la aplicación, pero pues obviamente esto más que nada va a ser por suerte, ¿vale? En este caso, pues no, aquí te están enseñando cómo son las reglas, ¿vale? Ay, perdón. Aquí te están enseñando las tablas de pagos, es decir, cuánto es lo que estarías generando por si llegas a completar una hilera de 5. Supongamos de 5, 7, ¿no? Por así díselo. O 5 de bar, ¿no? Es lo que estarías generando. En la parte aquí llamado Jackpots, viene siendo como el premio mayor en el cual aquí vas a poder ganar una gran cantidad de Satoshis siempre y cuando completes una hilera de la criptomoneda. Es decir, son 4 criptomonedas que van a estar dentro del juego. En este caso son el Bitcoin Diamante, Bitcoin Esmeralda, Bitcoin Zafino y Bitcoin Rubí. Para que tú puedas ganar estas recompensas, realmente tienes que tener mucha suerte. Y más que nada porque a veces te van a mandar notificaciones en las cuales te están diciendo o te están avisando que, por ejemplo, el premio mayor de Rubí, por así decirlo, ya está a un 90% completado y puedes tener una gran posibilidad de ganarte ese premio o está a un 95%, etc. Entonces, la aplicación te motiva para que entres y juegues. En este caso aquí va a ser necesario que completes una hilera de la criptomoneda. Si completas una hilera de 5 recta, ganarías poseendo el premio mayor. En este caso estarías ganando 3 mil millones de MSAT. Y bueno, aquí te van a aparecer los Free Spins. Aquí más que nada si te tocan 3 estrellitas con el nombre de Free Spins, pues obviamente tienes tiradas gratis. En este caso son tiradas en las cuales tienes 3 opciones para escoger. Una es multiplicado por 1, vas a tener 10 tiradas gratis. Si quieres ganar por 2 las ganancias, vas a tener 5 tiradas gratis. Y si quieres ganar hasta por 5, vas a tener solamente 2 tiradas gratis. Obviamente yo te recomiendo que la hagas por 2, ya que no tienes 5 posibilidades de ganarte una gran recompensa. Y la de por 5, pues realmente tienes solamente 2 y para realmente ganar, tienes que tener mucha suerte. Bien, una vez ya explicado esto, vamos a empezar. En la parte de abajo tenemos esa cosita en la cual aquí vamos a apostar. En este caso aquí vamos a estar apostando Spin. Para conseguir Spin lo puedes hacer de forma, viendo anuncios o simplemente dándole clic aquí para ganar tiradas gratis. En este caso aquí te está diciendo cuánto quieres apostar. En este caso tienes una tirada gratis. Bueno, bueno, no es tirada gratis, pero vas a gastar, por ejemplo, una tirada, 2 tiradas, 5 tiradas, 10 tiradas y 20 tiradas. Obviamente entre más le metas, más de spins, o sea, más le metas, por ejemplo, de apuestas, obviamente vas a ganar mucho más. Pero también se te va a gastar mucho más rápido, pues la barrita y por eso no vas a estar viendo anuncios constantemente. En este caso vamos a dejarle por 10 y vamos a jugar, ¿vale? Ok, gané un premio, realmente gané, wow, gané 12.000. What the fuck? O sea, gané 12.000 MSAT en un milisegundo. Ok. En este caso, como están viendo aquí en la parte de arriba, aparece mi balance. En este caso tengo 112.000 MSAT. Esto viene siendo aproximadamente, pues, como unos 100 satoshis. Obviamente no te ilusiones, no te vas a volver millonario con esta aplicación. Pero, en fin. En este caso, como están viendo aquí, gané 12.000 de MSAT, ¿vale? Y aquí mismo me está apareciendo una opción llamada W-Win. Viene siendo que doble tu ganancia. Vamos a darle clic. Y aquí te van a salir esas tarjetas o estas cartas. En las cuales tú aquí tienes que adivinar cuál te va a salir. Color rojo o color negro. Si latinas, o bueno, si en este caso yo le llego a latinar, pues, estaría ganando, pues, 12.000 por 12.000, o sea, 24.000, ¿vale? En este caso, realmente, pues, no me importa perder los 12.000. Así que vamos a apostarle por el blanco. Digo, por negro. Ok. No mames, neta, en latín. Ok. En este caso, tienes cuatro tiradas por ese signo. En las cuales puedes seguir jugando y, obviamente, multiplicar tus ganancias por 2, por 4, etc. ¿No? Ya me entenderás. En este caso, 24.000 MSAT realmente está bastante bien. Así que vamos a hablar en recolectar. Hay una gran posibilidad de que en la cual, en la siguiente tarjeta, te llegas a equivocar, puedes ver un anuncio y poder seguir jugando. Pero si no te llegara a aparecer el anuncio, pues, realmente, perdiste todas tus ganancias. Por lo tanto, pues, ahí depende mucho de tu suerte y en qué tanto quieres arriesgarte. Vamos a seguir jugando para que vean cómo es el proceso del juego. Realmente, ¿no piensas hacerte millonario con esta aplicación de un día para el otro? Obviamente que no. Estos 124.000 MSAT, ¿cuánto tiempo me tardé en juntarlos? Realmente, me tardé aproximadamente como una hora. ¿Vale? O sea, obviamente, viendo anuncios y, pues, jugando esta cosita que viene siendo el doble o nada. ¿Vale? En este caso, como estás viendo aquí, gané nuevamente. Y, bueno, aquí me está apareciendo que pasa otra tarjeta en la cual tengo que saber o adivinarle cuál color va a salir. En este caso, vamos a pasarle por el negro. No mames. ¿Otra vez? Ok. Ya. O sea, ya no tengo suerte. Ya se me acabó toda mi suerte desde este año. En este juego. Vamos a recolectarlo. ¿Vale? Y listo. Una vez que se te acaben las tiradas, tienes la opción para poder ver un anuncio. Y cuando finalice este anuncio, se te va a rellenar completamente la barra de spin. En este caso, pues, ya no quiero seguir jugando. En este caso, te voy a retirar mis ganancias. Y para que veas cómo vas a poder retirar tus ganancias dentro de la aplicación. Primero que nada, vamos a darle clic aquí a la opción de balance que está en la parte de arriba. O donde dice Reden Bitcoin. ¿Vale? Cualquiera de esas dos opciones, no importa. Selecciona la que tú quieras. Ok. Aquí te está haciendo... Bueno, aquí mejor dicho, te está diciendo que 20,000 MSAT equivalen a 20 satoshis. Por lo tanto, si 20,000 son 20 satoshis, pues 100,000 son 100 satoshis. Obviamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta pequeña barrita en la cual podemos mover de izquierda a derecha. Para, pues, retirar ya sea la mitad o retirar todo. Obviamente, yo te recomiendo que retires todo. Ya que, pues, no tiene caso que lo estés guardando. O sea... Y si, de todos modos, no te van a cobrar ninguna comisión por retirar tus ganancias. Y, pues, no simplemente es... Retiraría. ¿Vale? En este caso, tengo 126,000... Perdón. 126,000 satoshis. Bueno, MSAT. Por lo tanto, viene equivaliendo a 126 satoshis. ¿Vale? Ahora... Aquí, la aplicación tiene dos formas de pagarte. Una viene siendo por el Bitcoin tradicional. Es decir, retirar tus ganancias mediante ya sea Coinbase, Binance, Hobbit, entre otras plataformas más en las cuales puedes guardar tus bitcoins. O en la opción de Lightning Network. ¿Qué viene siendo la opción de Lightning Network? Lightning Network es la opción de microtransacciones en las cuales son completadas en milisegundos. Y, por lo tanto, o sea, son sumamente rápidas. Y, pues, o sea, te llegan en cuestión de segundos. ¿Vale? En la opción, si tú quieres retirar por Bitcoin normal, pues, tienes que esperarte 7 días y juntar mínimo un millón de satoshis. En este caso, pues, yo tengo la opción de Bitcoin Network. ¿Vale? Así que vamos a darle clic. Y, en este caso, como yo tengo dos billeteras, en la cual es CBD y la otra que se llama Moon, en la cual yo te recomiendo muchísimo que te creas una cuenta, es en Moon. En este caso, voy a retirar mediante ahí. Y te voy a enseñar cómo es el proceso de retiro. Realmente es muy simple y muy rápido. ¿Vale? Vamos a darle clic a Moon. Aquí me está pidiendo que, por favor, ingrese mi contraseña. ¿Vale? En este caso, la voy a poner, pero, bueno, es una pequeña pausa, obviamente. Ok. Ya estoy dentro de mi cuenta. Y, como estás viendo aquí, tengo 3128 BTC. ¿Vale? Lo que más me gustó de la plataforma de Moon, o la billetera de Moon, es que cualquier transacción que tú recibas de Bitcoin Lightning Network, automáticamente se te va a convertir en Bitcoin normal. Por lo tanto, no tienes que estar moviéndolo de otro lado a otra billetera y haciendo el intercambio, etcétera, ¿no? Aquí, literalmente, si te llega cualquier transacción, ya sea Bitcoin o Bitcoin Lightning Network, automáticamente se te va a convertir en BTC. En este caso, como estás viendo aquí, tengo 13128 BTC, que en pesos mexicanos actualmente equivale a 12 pesitos con 20 centavos. O sea, no, mami, ni siquiera es un dólar. Bueno, es casi un dólar. ¿Para qué ves que realmente la aplicación está pagando? Aquí tengo todo mi historial de pagos. Obviamente, como estás viendo aquí, no utilizo la aplicación diariamente porque obviamente me aburro. O sea, tengo otras cosas que hacer más aparte. O sea, no todo el día me la paso pegado en el teléfono. Bueno, sí, pero a veces no. Aquí tengo la microtransacción de Satoshi MediaNuts. O sea, así se llama la aplicación. Y aquí está. Realizada. Recibí 126 Satoshis. Descripción. Pues, retiro de la aplicación. ¿Vale? ¿Cuándo fue? 8 de octubre de 2022 a la 1.25 pm. Es la 1.27, ya pasaron obviamente unos segundos. Perdón, unos minutos. Aquí me aparece cuánto fue lo que se retiró. Cuánto fue en pesos mexicanos. Que literalmente es casi un medio centavo. No. Son 50 centavitos de pesos mexicanos. Aquí está el hash. Y, pues, no. Todo eso, ¿no? Ahora, si nosotros vamos otra vez a la aplicación. Pues, nos va a aparecer en la aplicación que el pago ha sido. Completado exitosamente, ¿vale? Como se ven aquí, ya estamos en otro juego. Y me parece que el personal pago ha sido completado exitosamente. Mi balance, como estás viendo aquí, ya está literalmente en cero. Ya no puedo retirar estos Satoshis. Entonces, pues, ya, pues, lo que más toca es seguir jugando. Y tratar de tener un poquito más de suerte. Y poder ganar, no sé, otros 100, otros 500 Satoshis. No sé, depende de cuánto tiempo quieres invertirle. Y, pues, no. Lo mejor de todo es que cada vez que tú subas el nivel. En este caso, yo soy nivel 14. Cuando tú subes el nivel, ganas Satoshis. O sea, ganas, pues, balance, ¿no? O sea, ganas, puntos. Para poder retirar. En este caso. Los primeros puntos que te van a estar dando, pues, van a ser chiquitos. Obviamente, no esperes ganarte unos 10.000 puntos. Ya en este nivel. Bueno, nivel 13. Diablo, si dije, no me lo he prohibido. El 12 más 1. Pues, retiré. Me dieron como unos 3.000 puntos, si no me equivoco. 3.000 MSAT. Desconozco cuántos puntos me van a dar por pasar al nivel 14. Por tanto, pues, ya, digamos que lo tendré que ver con mi propia experiencia. Pero, pasando, como estoy viendo aquí, la aplicación realmente está apagando. Y, pasando, lo que esperas. Descárdate la aplicación y empieza a ganar Satoshis simplemente por jugar. Bueno, me despido. Chao.